Hola, ¿cómo están? Este video tiene que ver acerca de mi cabello En realidad yo no hago nada muy interesante con mi cabello Pero entonces yo les voy a hablar acerca de cuáles son las cosas que me gustan Siempre estoy cambiando, entonces por eso este video siempre he dudado hacerlo Pero yo creo que lo que hice fue simplemente hacer, como agruparlos El tipo de productos que hago, que utilizo y todo eso Porque sí creo que hago buenas cosas con mi cabello, pero en fin Ustedes lo pidieron y aquí está Bueno, primero el shampoo y el acondicionador Primero que todo mi tipo de cabello es muy liso Es grueso, es delgado pero tengo mucho Entonces tengo mucho cabello, entonces a veces se ve como si tuviera cabello muy grueso Pero en realidad no es muy grueso, es muy fino Una de las cosas que yo busco mucho son productos que tengan volumen Y que me hagan ver el cabello más grueso Y que me den un poco más de textura y cuerpo al cabello Entonces con respecto al shampoo y al acondicionador En realidad yo he variado de millones y millones de shampoos y acondicionadores Pero en este momento sí tengo un shampoo que ya he comprado casi dos o tres veces Y me ha gustado mucho, me gustan los resultados que dan No estoy diciendo que me cambie el cabello 100% porque definitivamente noto un cambio de pronto en la textura de mi cabello Y yo ya creo que he hablado acerca de este producto Y es este de Organics Y es el que tiene biotina Y biotina y colágeno Para acondicionador A ver, cuando tenía el cabello largo Era algo que tenía que hacer mucho, muy frecuentemente ¿Por qué? Primero porque tenía las puntas Cuando tenemos el cabello muy largo lo dejamos crecer Obviamente esa es la parte más vieja de nuestro cabello Entonces tiende a retener todas las cosas malas de los productos que nos ponemos Del sol Fuera de eso los... ¿Cómo se dice? Las cosas que utilizamos calientes para secarnos el cabello O para plancharlo O para encresparlo Solamente me aplico el acondicionador en las puntas Me lo aplico por mucho tiempo Aún el acondicionador normal Lo que hago es... Yo en realidad me lavo el cabello todos los días Tengo que decirles eso Yo sé que hay muchas personas que dicen Que es lo peor que le podemos hacer el cabello Pero desafortunadamente mi cabello es tan grasoso Que si no lo lavo el siguiente día Simplemente se va a ver un asco completamente Entonces no me gusta hacerlo Mucho menos en el verano Fuera de eso no me siento como si me hubiera quedado bien bañada Entonces no lo hago Teniendo eso en cuenta de que me lo lavo todos los días Lo que hacía cuando tenía el cabello largo Era ponerme el acondicionador en este momento El que he utilizado por algún tiempo Todavía está mojado Es este de L'Oreal que salió recientemente Este es el de para dar volumen Y en realidad no tengo que decir que me haya encantado El shampoo también ya se me acabó Y no noté diferencia alguna Este de Organics me funciona muchísimo mejor En fin, cuando tenía el cabello largo Lo que hacía era que cuando me entraba a bañarme Lo primero que hacía era ponerme el shampoo y el acondicionador Me ponía el acondicionador en las puntas Y después me lo recogía Y me seguía de bañar Y hacía todo lo que tenía que hacer Y lo último que hacía en el baño Era quitarme el acondicionador Entonces así me asegurara de que mi cabello pudiera absorber Lo más posible del acondicionador Ya después cuando me salgo del baño Mi cabello es extremadamente fino Y lo que eso significa Es que se me enreda hartísimo Igual me gusta ponerme un desenredador Para asegurarme de que no esté rompiendo el cabello Y eso es algo muy importante Intentemos no... Mucha gente dice no cepillar el cabello cuando esté mojado Yo lo hago cuando está mojado Pero siempre me aseguro, por ejemplo De ponerme un acondicionador en el baño Y después ponerme mi desenredador Porque si no, es un desastre Y prefiero en realidad no cepillármelo Ni seco, ni mojado, ni medio, ni nada He probado varios desenredadores Pero el que tengo en este momento en realidad Es este de Made in Tail Otra vez, esa es la marca del shampoo para caballos Y ese es el desenredador Me ha encantado Lo he utilizado hartísimo No tiene el mejor olor del mundo Pero tampoco me molesta Porque no se queda en el cabello para nada Y me funciona muy bien Cuando tenía el cabello largo La peor parte de donde se me enredaba Es aquí En la parte de abajo del cabello Podía tener unos nudos horribles Ese cabello de la parte de atrás En realidad era como así de cortico Cuando mi cabello era así de largo Es impresionante Porque cada vez que me lo intentaba desenredar Me lo quebraba Y por eso era que esto y el acondicionador Eran súper importantes para mí Para que eso no pasara O no pasara En una escala tan grande ¿No? 70-80% del tiempo Simplemente yo dejo que mi cabello se seque con el aire Y me lo dejo así Entonces en realidad no me tengo que preocupar Por estarme poniendo productos Para prevenir el daño por el calor Ahora Hay unas cremas que son como para O sprays Que son para cuidar el cabello Contra rayos UV y UVB En este momento no tengo ninguno Y no creo que ninguno de esos en realidad Tenga ese tipo de protección Pero si es algo que lo he utilizado en el pasado Y lo recomiendo si ustedes viven en un lugar Donde se están exponiendo mucho al sol Igual el cabello también retiene todo ese daño del sol Y todo eso y no reseca Entonces tenemos que tener cuidado con eso Algo que quería mencionar acerca de Lavarme el cabello todos los días Y muchas personas van a decir Bueno pero es que ahorita Hay muchísimos productos que uno puede utilizar Para no tener que hacer eso Que es el dry shampoo El shampoo seco que es como un polvo O ahí vienen muchos sprays y todo eso El problema con eso Es que me quita una de las cosas Que más me gusta acerca de mi cabello Y que ustedes también es lo que más mencionan en mi canal Y es el brillo Y aunque primero que todo Se me hace que el cabello no se ve limpio Cuando uno se pone ese producto Ninguno de los que he intentado Segundo No me parece que es el cabello Viéndose natural Cuando yo sí me encrespo O me plancho el cabello Aunque no lo crean Lo que utilizo son Siempre siempre Utilizo protectores Sobre protectores de calor Entonces en este momento Tengo dos aquí Tengo más Pero simplemente estos son los dos Que he utilizado Que me han gustado en este momento Ese es el de Tresemme Este es uno de los que siempre 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 tengo conmigo Lo he comprado Muchísimas veces Utilizaba el normal Y este tiene keratin Entonces de pronto Fue un impulso De que lo compré Pero es súper económico Yo creo que cuesta Menos de 5 o 6 dólares Y es extremadamente bueno Huele delicioso Y me encanta Porque el spray Es súper fino Y se dispersa muy fácilmente Otro que me encanta En realidad No sé si lo vaya a comprar Todavía tengo mucho Pero es este Que vino en un Ipsy Bag Y ese se llama Coolway Transform Styling Spray Y algo que me gusta al respecto Otra vez Tiene este pump Que este dispensador O dosificador O como le quieran llamar Que saca el producto Y lo dispersa súper bien Es súper fino Y simplemente funciona súper bien Pero lo que más me gusta De esto es el olor El olor Es como un vainilla café Es exquisito O sea Yo A ver Les voy a mostrar Los productos que utilizo Esa La plancha que utilizo Es esta de Revlon La compré Literalmente Hace millones de años Yo creo que hace Más de 8 años Y es La que me ha Gustado La he utilizado Es extremadamente Sólida Funciona Súper bien Calienta Extremadamente bien No se me enreda El cabello Se me hace perfecta Lo que utilizo Para encresparme El cabello Usualmente utilizo La plancha Pero también utilizo Esta Es de Bedhead Y es una que no tiene El clamp Está llena de polvo Porque hace años No lo quiso Esta no tiene La cosita Esta Y entonces Tiene uno que Saber el guante O tener mucho cuidado Cuando se esté Encrespando el cabello De no quemarse Pero me gusta mucho Me gusta el tamaño Ahorita especialmente Que tengo el cabello corto Usualmente utiliza La de Pulgada y media Esta creo que es una pulgada Pero La pulgada y media Ya para mi cabello No funciona muy bien Porque simplemente Se pierde El crespo Pero En fin Esta me gusta mucho Y eso que estaba utilizando Cuesta como 30 dólares Pero en fin Yo no soy una persona De gastar mucho En esos productos Porque simplemente No los utilizo Muy frecuentemente Pero son productos Que me han funcionado Y me han gustado muchísimo Y en el caso Del verlo Me ha durado Una eternidad Bueno Entonces ya Después de que Me he planchado O me he encrespado El cabello Siempre 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 Me pongo algún producto Y eso es algo Que lo empecé A hacer recientemente Como en el último año O algo así Antes yo simplemente Me crespaba O me alisaba el cabello Y ya Pero últimamente He estado utilizando Diferentes productos Para darme volumen Y para sellar Un poquitico más El look Que hice Entonces Algo que He utilizado Y me ha gustado Muchísimo Es Es este De L'Oreal Esa es otra vez Esa Yo creo que compré Absolutamente Todo de esa línea Compré el shampoo Compré el acondicionador Compré la laca Compré el mousse Compré El spray Del root lifter Mejor dicho En fin Esta me gusta muchísimo Ya se me acabó Y voy a tener Un video de los empties Y ese va a estar ahí Pero me ha gustado mucho Tienen que tener Mucho cuidado Porque a veces Si nos aplicamos mucho Les va a hacer El cabello Verse Crunchy Pero si ustedes Lo utilizan bien Les va a dar Definitivamente El El volumen Entonces Lo que yo simplemente Hago Y esto lo hago Con otra Con cualquier otra Laca que tenga Entonces por ejemplo En este Hoy utilicé Esta de Tresemme La de Tresu spray Que tiene Un número 3 De hold Y lo que hago Usualmente Simplemente Me parto el cabello De esta manera Y me hago un spray Y lo dejo Que se seque Con el cabello Hacia el otro lado Para que el cabello Se seque Hacia ese lado Y eso me lo hago Varias veces Entonces me lo hago Aquí Después me lo hago Por el otro lado En fin Y cuando me lo volteo Ya me da un poquito Más de De volumen A las raíces Del cabello Definitivamente Me encanta Hacer esa Esa técnica Yo creo Este en realidad No dice que da volumen Ni nada de eso Pero me funciona Súper Súper bien Este me encanta Y es súper Extremadamente económico Yo creo Yo creo que Funciona Súper bien Otra cosa Que quería mencionar Que he estado Utilizando recientemente Como un acondicionador Como un protector Contra la Contra el calor Y todo eso Es este de It's a 10 Y la razón Por la que lo mencioné Como de medio De últimas Es porque este producto Relativamente hace Un mundo de cosas Es extremadamente caro Yo lo conseguí Gratis En una promoción De Ulta Y ya he utilizado Como casi todo esto Pero hace 10 cosas Entonces Creo que vale la pena No sé A mí me ha funcionado Pienso que mi cabello Es 100% diferente No Pero sí se me hace Bueno El punto En que es como Uno 10 en uno ¿Me entienden? Que uno no tiene que tener Esta súper canasta De productos Y ponerse un producto Y después ponerse otro Y después ponerse otro Para hacer todo lo que necesitamos Entonces Es muy bueno Y de pronto Si estamos pensando eso En términos de que No vamos a tener que tener Un Uno en contra del calor Otro Para Desenredar el cabello Y otro para Condicionar el cabello Es mucho ¿No? Entonces en vez de tener Todos esos productos Simplemente tenemos Uno solo Que nos presta Todas las cosas Que necesitamos Darle a nuestro cabello Entonces Entonces de pronto Si lo vemos así Sí Vale la pena Huele rico Y hace sentir el cabello Muy bien Otra cosa que definitivamente Utilizo Yo ahorita que tengo el cabello No lo hago mucho Pero cuando tenía el cabello Muy largo Algo que siempre Me gustaba hacer Muy frecuentemente Era acondicionar Mi cabello Profundamente Y algo que utilizo Para hacer eso Es el aceite de coco Es algo que me encanta Ponérmelo en el cabello También he utilizado Aguacate Y también me funciona Súper bien El cabello Se siente súper 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 delicioso Simplemente tienen que asegurarse De enjuagarse Y lavarse bien el cabello Después de utilizar eso Y obviamente Esto ni se acerca A mis raíces Esto es para mí Solamente algo Que me pongo En las puntas del cabello Y bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo video ¿Ok? Bye